Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Diego y hoy vamos a estar hablando de las notas de la versión 0.50 de Valorant, del nuevo parche. Si, finalmente hoy se actualizó el juego y ya tenemos un par de novedades sobre que agentes fueron nerfeados y que agentes fueron buffeados, si. Hay un par de cosas nuevas e interesantes, vamos a ir analizándolas una por una. Para empezar, el personaje que salió más desfavorecido de esta actualización es Zage, si, o Zay, como ustedes quieran decirle. Se le redujo la duración de la zona de ralentización del orbe, que pasó de durar 9 segundos a 7 segundos. También se le redujo el nivel de ralentización de este, de 65% de ralentización, pasó al 50% de la ralentización. Lo que nos habla claramente que la gente está recibiendo un par de nerfs. No son muy fuertes, pero esto va sumado a otro nerf, que es que el precio de la orbe de barrera, si, la muralla, le pasó a costar de 300 créditos a 400. Lo que cambia bastante para Zage en cuanto a lo que se puede equipar como armas, escudos o barrera. Definitivamente la nerfearon en ese aspecto. Recuerden que la barrera es una skill muy OP para inclusive la primera ronda, ya que las pistolas le toman bastante tiempo poder destruir esta barrera y además de destruirla, se van quedando sin balas los jugadores. Entonces, siguiendo con otros cambios de personajes que no se ven muy favorecidos, es Cypher. Cypher, la prisión cibernética que solía tener, que es ese smoke. Bueno, ahora simplemente es un smoke, ahora solo tapa visión, ya no ralentiza. Cuando un jugador pase o atraviese esta trampa, no va a ser ralentizado para nada. En lo personal creo que estaba bastante bien, era el único smoke que estaba bastante roto, digamos. Ya que Cypher podía ponerte una de esas trampas y adentro también ponía uno de esos cables ralentizadores y eras casi un hombre muerto. La verdad, este creo que es un buen cambio. Yo suelo jugar Cypher, pero también admito que está bastante roto. También le aumentaron el tiempo de cooldown o el enfriamiento de la skill cámara espía, que pasó de 30 a 45 segundos. Esto quiere decir que en una ronda, que suele durar 2 minutos, como mucho la vamos a poder usar 2 veces si es que la rompen. Recuerden que no es necesario que Cypher le rompan la cámara, también puede él volver a pedirla y entra en cooldown. Ahora bien, pasemos a los personajes que más o menos se bugearon, pero poquito, no es que fue un cambio totalmente radical. El primero es Omen, ¿sí? Omen está muy dejado. Era un personaje que, por lo menos en los competitivos de alta calidad, no aparecía mucho. Más que nada porque su flash es una de las menos eficientes dentro del juego. Es muy difícil de colocar y además hay otros personajes que son más sencillos de utilizar. A Omen le aumentaron la duración del humo del velo tenebroso. De 12 segundos pasó a 15 segundos, o sea 3 segundos extra. Y también le aumentaron la velocidad del proyectil de este humo, considerablemente. Pero también, a cambio, recibió un pequeño nerf, que es el cooldown. Se lo pasaron de 30 segundos a 35 segundos. Otro favorecido dentro del parche es Viper, que le aumentaron el radio de veneno de serpiente. De 350 pasó a 450. Según los desarrolladores, aumentaron este radio para que más o menos encaje con otros skills que son así en área. Y Viper era la que menos favorecida estaba. Tenía el radio de 350, mientras otros ya estaban en 450. Pero a la vez Viper también recibió otro pequeño buff con Phoenix y Brimstone. En realidad no es un buff, es un fix, es decir, es un arreglo. Es algo que estaba roto y nadie se hacía cargo. Y es que muchas skills que son así en área, que suelen hacer daño por segundo, eran esquivables con el Bunny Jump. Sí, se podía reducir bastante el daño simplemente haciendo Bunny Jump. Lo que hicieron para solucionar esto fue aumentar la altura de salto a la que se evita el daño de estas skills. Pasó de un área de 80 a una altura de 120. Es decir, el Bunny Jump ya no sirve. Te van a seguir pegando lo mismo que caminando. Y también aumentaron la velocidad de activación del daño. De veneno de serpiente, bola de fuego e incendiario. Que esto no cambia el daño total por segundo, ¿sí? Simplemente que ahora se activa más rápido. Porque justamente con el Bunny Jump lo que se ganaba era un poquito un bonus de velocidad que hacía que evites los primeros daños. También aumentaron el precio de las habilidades de los agentes. Y Sage es el agente que menos beneficiado se vio. Pasó su muralla de 300 a 400 créditos. La C4 de Raze pasó de 100 a 200 créditos. La bola curva de Phoenix pasó de 100 a 200. Esto creo que está bien porque Phoenix solía tener sí o sí dos bolas curvas por partida. Es decir, esa flash. El precio incendiario de Briston pasó de 200 a 300. Y el precio de Vandaval de Jet pasa de 200 a 100. Es decir, se lo redujeron porque Jet es un personaje que lamentablemente no es muy útil en la actualidad. Es bueno para los pubs, pero entre teams profesionales la verdad no es muy utilizado. Bueno, eso en cuanto a agentes. Pero también hay otros dos cambios que me gustaría destacar de este parche. Uno es que también modificaron el tema de los respawns ni bien empiezan las rondas. Empujaron un poco más a los defensores hacia atrás. Y intentaron de ayudar un poco más a los atacantes. Porque parecía ser que los defensores realmente ya estaban muy avanzados en el mapa a la hora de defender. Entonces me parece bien que hagan esta especie de fix o arreglo. El otro punto interesante es que se redujo la precisión básica al caminar. De 0.6 a 0.8. Esto quiere decir que de esta manera evitan que haya jugadores que se la pasen caminando y tengan una precisión absoluta. Entonces de esta manera se beneficia a aquellos jugadores que deciden quedarse totalmente quietos. O inclusive quietos y agachados y así conseguir más precisión. Bueno amigos, eso fue todo. Espero que les haya gustado. Si les gustó el video, dejen un like o un comentario. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cuál es el mejor cambio? ¿Cuál es el peor cambio? ¿Qué necesitaría cambiar? ¿Valorant? En fin, dejen su comentario abajo y nos vemos en el próximo video.